en ferretería san marcos aquí encuentra fumigador mochila oslo de 15 litros para entrega inmediata trae una carga de amonio de regalo precio oferta 59 mil 800 pesos amonio preparado de 1 a 5 litros amonio concentrado para diluir en 20 litros de agua alcohol gel guantes y mascarillas ferretería san marcos centeno 99 su ferretería amiga manimar dimensionados con modernas maquinarias en pingüino multimedia buenas tardes saludos desde noticias ahora segunda edición informativa de este día miércoles 2 de septiembre hoy día con un día un poco más agradable que en otras oportunidades no tan frío no como días anteriores un poquito más agradable la temperatura en cuanto al tiempo le comento que a esta hora tenemos una temperatura de 5 grados y en algunas partes de la región estamos con chubascos estaríamos con algunos chubascos en algunos sectores de nuestra ciudad y de nuestra región también se espera una máxima de 7 grados para el día de hoy mañana se espera una máxima de 6 grados también con algunas precipitaciones para el día de mañana esto por un frente que está entrando y que está afectando la región de Magallanes viento débil a esta hora de la mañana también así que estar atento ahí a a las condiciones que nos entregan los pronósticos que nos dan a conocer especialmente desde el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo que son quienes entregan cada día los pronósticos del tiempo comenzamos las noticias a esta hora acá en Pingüino Radio Estos son los titulares Comapa anunció la suspensión de su temporada de turismo y despido de la casi totalidad de sus trabajadores Cifras del coronavirus siguen sobre los 100 casos diarios en la región de Magallanes hoy son 132 Recién la recorrió a la justicia al no recibir el pago del 10% de los fondos de suspensión por parte de la AFP Modelo El móvil de Pingüino Radio está llamando Ya vamos a las informaciones el servicio de asistencia médico de urgencia SAMU atendió a una persona que intentó lanzarse al río Las Minas esta mañana Juan Carlos Álvarez nos trae esta información ¿Cómo estás? Sí, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Sí, una situación que estuvimos subiendo en la mañana justamente en donde una mujer adulta se intentó algún problema que hubiera tenido no estaba con alcohol, nada de eso solamente algún problema yo he tenido que estar dispuesta a lanzarse de ahí lo que es el puente en la avenida España con Calle Repúblico justamente en ese lado muy alto tendrá yo creo que con los tres metros por lo menos de altura a lo cual justamente un vehículo que pasaba por un lugar se percató esta situación de esta unción ¿verdad? justamente de una enfermera funcionaria del hospital clínico justamente seguía hacia su trabajo y se percata esta situación detiene el auto y se baja y la conversa con ella y le explica que no tome la decisión de lanzarse a ese ella estuvo conversando un buen rato con esta mujer que intentó lanzarse esta mujer del hospital clínico la atendió prácticamente la abrazó y la subió a su vehículo particular en el momento que llegara personal del Samos así que llegó al Samos la atendió conversó con ella y fue dirigida hasta el hospital clínico de nuestra ciudad ella no tenía lesiones no se alcanzó a lanzar de ahí justamente del puente de la intersección de España con la República de la situación bastante compleja en estos tiempos en algunas gran cantidad de problemas especialmente monetarios de algunos deudas y tanta situación sin trabajo esto origina de repente qué pasa en estos casos se recupere la señora y salga adelante de verdad esto se va bastante invitado de repente que pueden traer en el ámbito familiar o otros emisiones de verdad conjuntamente con toda esta situación que está ocurriendo porque son las nuevas que están hasta el momento vamos a estar en cualquier momento informando cualquier noticia que tengamos un abrazo buenas tardes buenas tardes gracias que te vaya bien ahí estábamos en contacto con Juan Carlos Álvarez que nos entregaba antecedentes respecto de esta situación que se vivió esta mañana aquí en nuestra ciudad y fíjese que Comapa esta empresa de turismo que tiene varias embarcaciones para el transporte de pasajeros anunció la suspensión de su temporada de turismo y también anunció el despido de casi la totalidad de sus trabajadores Pedro Escobar nos trae este informe ¿cómo está Pedro? bien muy bien muchas gracias así es lamentablemente es una noticia triste para el turismo porque da cuenta también de la evaluación que hacen algunas empresas del escenario que se viene la empresa Turismo Comapa anunció que suspendía la temporada de turismo 2020 2021 y para lo cual tuvo que tomar la drástica decisión la drástica decisión de despedir a la casi totalidad de sus trabajadores cuando conversamos con el gerente Eduardo Camelio esta es una decisión que lamentablemente se basa en la evaluación que estuvieron haciendo del mercado de las condiciones en las que se está desenvolviendo la demanda y bueno lamentablemente ni siquiera existía la posibilidad de la suspensión de los contratos porque el plazo que se está viendo para la industria de reactivación es muy prolongado muy alto según ellos lo pronosticaban ya se está pensando ya a fines del próximo año prácticamente entonces era demasiado tiempo para para poder mantener mantener la plantilla porque cada cuatro o cinco meses por ejemplo las cotizaciones como estaba las cotizaciones y todo el tema previsional significaba una planilla completa entonces no era sostenible seguir así entonces bueno lamentablemente se tuvo que tomar esta decisión y yo creo que no va a ser la primera ni la última claro bueno lo que habíamos conversado con Eduardo Camelio que no es presidente hasta hasta ahora hasta este mes en septiembre de Austrochile es que al menos los hoteles tienen la posibilidad de bajar la cortina y pueden pasar un periodo como hibernando pero también son costos importantes realmente qué pena qué pena por las familias por los trabajadores por todo pero bueno eh Pedro que te vaya bien lamentable sí muy lamentable había personas que llevan 20 años trabajando lamentable por las familias también gracias que te vaya bien ok listo chao hasta luego ahí estábamos en contacto con Pedro Escobar que nos explicaba esta lamentable noticia donde Comapa anunció que no va a haber temporada de turismo y que está despidiendo casi toda su gente prácticamente a toda su gente me imagino que van a funcionar con con lo justo ¿no? ¿ya? con lo necesario para poder mantener la empresa y eso pero el resto los van a finiquitar a todos bueno oiga fíjense que la antes bueno antes para contarles de que las cifras las cifras del coronavirus no son de las mejores este día tuvimos 132 contagios en la región de Magallanes 132 de los cuales 102 son con síntomas 29 asintomáticos y uno sin notificar pasamos los mil casos activos mil 40 en total estamos en 40 fallecidos 2.696 recuperados total de contagiados en la región de Magallanes 3.775 vamos a llegar a los 4.000 ahora de aquí al viernes fin de semana vamos a llegar a los 4.000 contagiados en la región de Magallanes y estamos con más de mil que están activos actualmente contagiados activos a nivel nacional 41.000 a ver regional regional especialmente ya oiga el ministerio de educación autorizó que cada colegio evalúe la medida de promoción de sus alumnos David Fernández de nuestro informe cómo está después del anuncio del ministerio de educación donde descartaba la posibilidad de la promoción automática de curso generando el rechazo del colegio de profesores se precisó que la repitencia o promoción no sólo dependerá de las notas del alumno sino que también del acuerdo entre el equipo educativo y los padres recalcaron que cada comunidad educativa debe decidir cómo se realizará el proceso de promoción de curso y destacaron que no tiene que ver únicamente con las calificaciones de igual forma explicaron que el ministerio entregó flexibilidad a los recintos educacionales para hacer las evaluaciones según los criterios que estimen convenientes al respecto el director del liceo novelius y representante regional de la federación de instituciones de educación particular Alex Martinich explicó que hay un decreto que establece los criterios que se deben considerar para la promoción de cursos aclaró que hay un proyecto de ley que busca lograr la promoción automática pero eso aún no se concreta así que por el momento y lo válido es lo que emitió el ministerio de educación es justo que el colegio vea cada colegio conoce su realidad y es un tema también de validar el trabajo que están haciendo los profesores si hubiese promoción automática donde queda la pega que hizo el profesor cabe recordar que la federación de instituciones de educación particular indicó que si es el sostenedor quien pide el regreso a clases presenciales en caso de contagio el ministerio de educación se desprendería de la responsabilidad lo cual no es algo que estén dispuestos a aceptar cada colegio entonces va a evaluar la medida de promoción de sus alumnos información que entregó el ministerio de educación 13.12 transmite pingüino multimedia bueno el gobierno aseguraba este cimiento para la región de magallanes esto por la paralización nacional que están realizando los camioneros en la zona sur de chile afirmando que se han tomado todos los resguardos para no sufrir un desabastecimiento como ocurrido en otras zonas del país ante el paro de los camioneros a nivel nacional natalia easton secretaria regional ministerial de economía fomento y turismo de magallanes señaló que de igual manera se tiene que monitorear cada día por depender del tránsito por rutas nacionales el abastecimiento y en relación a la situación puntual que vive nuestra región de magallanes quiero señalar que en app magallanes ha tomado todos los resguardos que hoy nos permiten tener un abastecimiento combustible garantizado adicionalmente señalar que hemos tomado contacto con los principales actores tanto públicos como privados que están vinculados al abastecimiento de alimentos perdón y podemos dar y podemos dar cuenta de que hoy magallanes se encuentra abastecido sin embargo esta situación es importante que sea monitoreada en forma diaria y eso es lo que vamos a hacer en adelante porque evidentemente la región de magallanes depende en su abastecimiento del tránsito por otros territorios tanto de nuestro país como del país vecino la seremia agregó que el gobierno está trabajando para dar solución en esta situación y que si existe desabastecimiento se tomarán las medidas correspondientes y que se comunicará cuando sea necesario ante lo cual llamó al consumo controlado de la ciudadanía ya no va a haber desabastecimiento es claro la seremia hablaba de NAP pero también hay que tomar en cuenta el tema de los alimentos y todo eso y ojalá que no no nos repercuta en la región de magallanes 13 con 14 95.3 en FM y 590 en AM estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio y el municipio no va a realizar actos oficiales para fiestas patrias pero si esperan hacer una una ceremonia o un acto para conmemorar los 500 años del estrecho magallanes David Fernández nos trae el informe según ha dicho la municipalidad de Punta Arenas a través del alcalde Claudio Radonich el enfoque de este año es la ayuda social debido a los estragos socioeconómicos ocasionados por el coronavirus de igual forma el municipio dentro de sus facultades ha buscado colaborar con las medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19 y ayudar al sistema de salud recordemos que existe una ordenanza que obliga el uso de mascarillas en lugares públicos y mientras dure la cuarentena se restringe la venta de alcohol de 9 a 11 de la mañana también se dio comienzo un plan de ayuda social que para financiarlo se redestinaron fondos para otros propósitos entre ellos la cultura y espectáculos es por esto que el municipio no ha ofrecido muchas actividades culturales y con el objetivo de evitar la aglomeración han aclarado que no realizarán ningún acto oficial para fiestas patrias precisaron que el concurso de empanadas no se realizará ni la carrera de garzones y tampoco se llevará a cabo el espacio de gastronomía y música que se realizaba cada año en el parque María Betty con respecto a los 500 años del hallazgo del estrecho de Magallanes indicaron que si habrá un acto oficial el cual aún se debe confirmar recordemos que esta conmemoración se hace en octubre también existe la posibilidad de que haya alguna otra actividad ya que hay un par de proyectos que se pueden presentar ahí está lo único que podría verse de aquí a fin de año sería algún acto por los 500 años ahí nada más 13 con 17 nuestros periodistas informan en cualquier momento lo que está sucediendo pingüino radio y la noticia tal como es y una vecina de Punta Arenas recorrió a la justicia al no recibir el pago de su 10% de los fondos de pensión de la AFP modelo Roberto Martínez cuéntenos eso cómo fue buenas tardes hola Jorge buenas tardes te cuento de que un dolor de cabeza ha sido para Alejandra Arenas Valdenegro una vecina de Punta Arenas poder retirar el 10% de sus fondos desde la AFP modelo debido a que tras solicitar el dinero que le corresponde le ha llegado en varias oportunidades la notificación respectiva sin embargo hasta la fecha no ha recibido en su cuenta el monto efectivo todo esto comenzó el pasado 30 de julio cuando se abrió el proceso para solicitar el retiro de los fondos desde la cuenta de cotización obligatoria instancia en que desde un inicio la referida AFP ha presentado problemas que no permitían acceder ni solicitar el retiro indicado siendo estas trabas de público conocimiento Alejandra manifestó que ha existido una serie de comunicaciones contradictorias en particular con dos mensajes que le llegaron tanto a su teléfono como a su correo electrónico donde primeramente se fijó una fecha de pago para el martes 25 de agosto lo que no ocurrió mientras que en el último mensaje desde la AFP se le indicó que no existía ninguna claridad sobre la fecha en la que debería realizarse este pago debido a lo anterior la mujer interpuso ante la corte de apelaciones de punta de arenas un recurso de protección alegando que en este caso desde la AFP modelo no se ha dado cumplimiento al mandato legal del inciso séptimo de la ley 21.248 es decir hacer entrega de los dineros de sus fondos de capitalización y tampoco existe a la fecha una respuesta que responda a la lógica o a la legislación siendo contradictoria en sus comunicaciones y finalmente que en su calidad de administradora de fondos de pensiones de manera ilegal y arbitraria no se le ha permitido a ella ejercer su derecho de propiedad sobre su 10% de los fondos previsionales cabe señalar que esta acción judicial ya fue declarada admisible por el máximo tribunal magallánico y deberá resolverse en las próximas semanas Jorge ya vamos a ver qué pasa todo está en esperanzado a su 10% y que no te llegue así de una o palé claro es una situación que también ha afectado a muchas personas y que en este caso se hizo se hizo esta acción judicial mediante un recurso de protección ante la corte de apelaciones tal como lo decía fue declarada admisible entonces tendremos que esperar a las próximas semanas que los ministros resuelvan este caso yo creo que se muestra un botón gracias buenas tardes buenas tardes ahí estábamos con esta información que nos daba conocer nuestro colega ahí respecto de esta situación que se vio con este 10% ya son las 13.20 fíjese que la agencia F que es una agencia de prensa internacional organizó un coloquio virtual que se llama Estrecho de Magallanes un puente sobre el abismo participó la exploradora Céline Custó José Massa el astrónomo la escritora magallánica Patricia Stambuk el contramirante Víctor Zanelli y Joaquín Maturano nos trae este informe ¿cómo estás Joaquín? hola Jorge buenas tardes a las 11 de la mañana hora magallánica y 10 de la mañana en el resto de Chile empezó el coloquio virtual Estrecho de Magallanes un puente sobre el abismo el cual fue transmitido y moderado por la agencia internacional Noticias F este fue convocado por el gobierno regional de Magallanes y la Antártida chilena en alianza con Nuevo Espacio de Producciones y la Fundación Prima Austral a pesar de que estaba contemplada la presencia del intendente regional José Fernández este finalmente no se presentó lo que sí estuvieron presentes fue la exploradora y censora de los océanos la francesa Céline Custó el astrónomo José Massa la periodista y escritora magallánica Patricia Stambuk y el contramirante Víctor Zanelli aquí se le tocaron diferentes temas sobre la importancia del estrecho de Magallanes en los últimos años como el astrónomo José Massa quien declaró que el viaje a Magallanes le cambió la vida al hombre cambió la vida en Europa tanto en un ambiente tanto económico como algo tan simple como la comida mientras que la escritora magallánica Patricia Stambuk declaró que nuestra responsabilidad es ver el pasado como una reflexión ineludible y ver los próximos 500 años hacia adelante con la responsabilidad donde hay que preservar las riquezas del estrecho finalmente también la investigadora francesa aclaró que tuve la oportunidad de navegar hace dos años por ese lugar y lo que espera realmente para los próximos 500 años es hablar tanto de los pueblos originarios y hacer un documental sobre el daño que le hemos hecho al ecosistema del lugar y ver cómo podemos protegerlo para que así esté para las futuras generaciones mientras que el almirante concluyó que siempre me ha preguntado cómo pudieron haber hecho toda esta navegación sin tener los conocimientos de los vientos de las mareas y de todo el lugar en un ambiente tan desconocido para ellos fue una navegación realmente tremenda y una importancia finalmente que se le dio con la muerte de O'Higgins quien declaró que había que realizar una navegación sobre el estrecho esta de Colón duró cerca de una hora y media y fue transmitida de forma internacional recordemos gracias a la conducción también de el periodista Manuel Fuentes de la agencia internacional F Jorge si Céline Custó nieta del gran explorador investigador Jacques Custó ya que conocido a aquellos años no sé usted el más joven no lo conoció cara muy joven efectivamente es el es nieta de ese famoso investigador cosa de por qué también ella siguió su línea y ahora también es una investigadora conocida a nivel mundial me parece Joaquín que te vaya bien buenas tardes Jorge chao hasta luego ahí hemos estado en contacto con Joaquín Maturana también estuvimos en contacto con nuestro colega David Fernández Roberto Martínez Jesús Nieves Juan Carlos Álvarez ah Jesús viene ahora ahora viene Jesús fíjese que oh bueno hoy día las cifras se nos dispararon más de 100 otra vez ya y ya vamos a estar seguramente con el informe regional igual respecto de lo que va a ser el coronavirus vamos con Jesús Nieves que siempre tiene información del área de salud también ¿cómo está Jesús? hola Jorge buenas tardes bueno sí en horas de esta mañana en la clínica red salud clínica red salud de Magallanes actualmente hay un paro hubo un paro de brazos caídos por parte de varios funcionarios ya que ellos alegan sobrecarga laboral en el área clínica y también en el área administrativo y ellos comentan que es mucho la presión que les han solicitado y aún no hay respuesta por parte de la gerencia de la clínica ellos estuvieron protestando por con brazos caídos por ahora actualmente se encuentran reunidos para realizar por así decirlo una protesta más grande pero cuando ellos realizaron esta protesta en horas de la mañana a media mañana los amenazaron con 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 votarlos con desvincularlos de la clínica y por eso se está siguiendo con normalidad o entre comillas con normalidad la atención de urgencia en la clínica red salud Magallanes por ahora no hay una manifestación como tal pero si estuvieron con brazos caídos en horas de la mañana porque ellos alegan sobrecarga laboral en el área clínica y en el área administrativa sobre todo en el área de urgencia de la clínica y bueno al ver la gerencia este paro de brazos caídos que realizaron en la mañana amenazaron con votarlos y bueno obviamente nadie quiere perder su fuente laboral y tuvieron que volver a sus a sus puestos de trabajo pero se está analizando la situación y por el momento se dice fuente a nuestro a nuestro diario que durante la tarde podría haber una manifestación un poco más grande donde se haga sentir la molestia de todo el personal médico y administrativo de la clínica Red Salud Magallanes Sobre trabajo y poco personal Sobre carga laboral poco personal y algunos también comentan que el pago el pago también puede ser bajo pero esperemos ver lo que sucede lo que trasciende en horas de la tarde para saber cuáles son las principales exigencias de los funcionarios de la clínica Red Salud Magallanes pero por ahora sería eso sobrecarga laboral en el área clínica y administrativa Comienza el desgaste Sí, es una situación bastante complicada ayer el mismo ministro París o el subsecretario de Salud Pública de Redes Asistenciales perdón Arturo Zúñiga comentaba que hay una sobrecarga laboral o bueno el área médica ha tenido un trabajo bastante importante bastante largo están prácticamente 24-7 en el hospital en la clínica en el hospital de las Fuerzas Armadas en los centros de salud familiar así que les ha tocado bastante fuerte al personal médico obviamente se desgastan algunos se enferman por eso tienen que traer más voluntarios o personal médico o salubristas desde otras regiones del país porque a medida que se van cansando a medida que van cayendo por COVID positivo obviamente se tiene que ir todo un turno a veces una persona tiene 20 contactos estrechos y tiene que ir todo un turno así que tienen que las personas que están trabajando tienen que sumarse a las labores que tienen sus compañeros para no dejar de atender a todos los pacientes totalmente Jesús estamos atentos que te vaya bien buenas tardes buenas tardes ahora sí hemos estado con el contacto de Juan Carlos Álvarez Pedro Escobar Jesús Nieves Roberto Martínez David Fernández y Joaquín Maturana con todo lo que ha acontecido en el día de hoy vamos a hacer un alto y a la espera de lo que va a ser el informe regional también de COVID que ya confirmamos 132 nuevos casos en la región de Magallanes y obviamente que esto da una preocupación para todos ya ya regresamos no se vaya gracias con el auspicio de Global Motors con sacionario oficial de Nissan en Punta Arenas ahora el vitrineo es online y en elartedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24 7 y con despacho a todo Magallanes porque yo me quedo en casa visita elartedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar cuando algo es bueno lo recomendamos y ahora podemos recomendar el mejor plan invita a alguien a aportarse a un plan Claro Max y tendrás un 20% de descuento por cada persona que recomiendes y que en Seporte tendrá el doble de gigas por un año claro lo bueno de cambiar términos y condiciones en clarochile.cl Servicio de Salud Magallanes informa yo le gané al coronavirus Cristian Nain Nain yo creo que no ser responsable con la familia porque hay mucha gente que cree como le contaba como yo era incrédulo creía que esto era que era un algo que no existía pero yo a la gente a la juventud es más que le recalco que se creen superman se creen superhéroes que andan así y no creo que no están ni ahí con esto yo creo que tienen que cuidarse de Magallánico a Magallánico nos cuidamos global motors con su escenario oficial de nissan en punta arenas porque estamos contigo te invitamos a confiar en global motors para que vivas la experiencia nissan ubícanos en calle uno sur sitio 75 manzana 13 fono 953 47 88 00 zona franca taller avenida costanera 029 fono 954 02 82 02 puntarenas recuerda global motors es el único concesionario oficial de nissan en punta arenas para la industria y la ciudad todos los rubros pueden disponer de las mejores marcas de neumáticos del mundo en nuestra sala de ventas podrás encontrar lo mejor en neumáticos para las rutas magallánicas distintas medidas y para distintos propósitos maneja con los neumáticos que mecanichop te puede ofrecer visítanos con toda tranquilidad tenemos las medidas de cuidado para ti y nosotros mecanichop avenida costanera esquina muelle mardones ahora restaurant la luna con servicio delivery y reparto gratis ofrece venus con la misma calidad de siempre valor venus lunes a sábado 5.990 y domingo 7.990 a partir de las 12 horas pedidos al 61 222 8555 o al whatsapp más 569 6703 1060 para ver nuestro menú del día y nuestros tradicionales platos ingresa a instagram la luna chile y facebook la luna restaurant ahora una luna en tu mesa todos nuestros platos con descuento carnicería el gauchito carnicería el gauchito el buffet de la carne regional apoyando a los magallánicos con los mejores precios y calidad asado molido 3.990 el kilo posta rosada y negra 6.590 pesos el kilo asado de tira y chuleta de lomo 4.990 el kilo precio insuperable de ternerita fresca y donde en carnicería el gauchito el buffet de la carne regional baja la app y vive aguas magallanes desde tu casa porque proteger tu salud es lo más importante para nosotros baja nuestra app y accede a los siguientes trámites desde la tranquilidad de tu hogar paga tu cuenta de manera rápida segura y confiable además podrás informarnos la lectura de tu medidor y mucho más con esto evitarás salir de tu casa protegiéndote a ti y a tu entorno familiar descárgala desde google play y app store conoce más en www.aguasmagallanes.cl barmont servicio de transporte y distribución de carga ya estamos en punta arenas con entrega y retiro a domicilio contamos con cobertura nacional dirección kilómetro ocho y medio ruta nueve acceso norte de punta arenas correo electrónico punta arenas arroba barmont.cl triple w punto barmont.cl barmont la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso que estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la patagonia chileno-argentina 95.3 en FM y 590 en AM estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio 13 horas con 34 continuamos con las noticias fíjense que el tribunal entregó una sentencia a una banda que se dedicaba a la comercialización de sustancias ilícitas unos con cárcel otros en libertad Roberto Martínez trae el informe el pasado lunes 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 27 de julio se dio inicio un extenso juicio semipresencial en las dependencias del tribunal oral en lo penal de Punta Arenas en contra de una banda transnacional integrada por cinco ciudadanos de nacionalidad dominicana y un chileno todos quienes fueron acusados como autores del delito de tráfico de drogas donde el ministerio público había solicitado una pena de 10 años de prisión para cada uno a más de un mes desde la primera audiencia la tarde de este martes la magistrada Jovita Soto dio a conocer la parte resolutiva de la sentencia que hace dos semanas había declarado culpable a cinco de los seis imputados absolviendo de los cargos a evangelista Rodríguez Gómez la única mujer involucrada en el hecho y que debió pasar más de un año privada de libertad en lo concreto fueron condenados por el delito de tráfico de drogas los acusados Luis Portorreal Peralta y el chileno Fabián Borges estroncoso a las penas de siete y seis años de cárcel efectiva además de multas de diez y cuatro unidades tributarias mensuales respectivamente en torno al delito de microtráfico de drogas los jueces resolvieron sentenciar a los hermanos Julio y Jorge Ledesma Ramón a la pena de 818 días de presidio además de imponer una multa de cuatro UTM para cada uno en el caso de estos cuatro sentenciados el tribunal decretó que ninguno de ellos reunía las condiciones necesarias como para optar a una pena en libertad no fue así el caso para Giancarlos Sánchez Toribio quien también fue declarado culpable por el delito de microtráfico de drogas a la pena de 817 días de presidio sin embargo en este caso el tribunal accedió a la pena sustitutiva de libertad vigilada de la violencia al no registrar el imputado condenas anteriores efectivamente Giancarlos no tenía condenas anteriores la pena que él arriesgaba al ser sancionado por un delito de tráfico de pequeñas cantidades microtráfico es una pena que eventualmente se puede cumplir en libertad tenemos que ver si hay algún argumento plausible para presentar algún eventual recurso pero en definitiva esa decisión siempre va a depender de mi cliente en relación al chileno que fue condenado a seis años de cárcel el defensor Guillermo Ivacache adelantó que podría recurrir ante la corte de apelaciones de tal manera entonces que voy a estudiar todos los antecedentes para presentar un recurso en contra de ella su único error fue ese actuar como mula efectivamente lo pillaron y de acuerdo a la normativa de la ley él cometió el delito porque el transporte el acarreo como quiera llamarse también es considerado tráfico finalmente el abogado Marcos Ivacache representante de los hermanos Julio y Jorge Ledesma aseveró que tras revisar el fallo podría apelar ante el máximo tribunal magallánico para esta defensa son sentimientos encontrados primero porque se logró lo que se pretendía que era cambiar la calificación que el ministerio público llegó a juicio que era de tráfico a la de microtráfico ya que a mi representado se le pedía a ambos hermanos Ledesma Ramón penas de 10 años para cada uno no se les otorga penas sustitutivas voy a revisar el tiempo que llevan ellos uno en prisión preventiva el otro en arresto domiciliario total para ver si vamos a proceder a apelar más que presentar nulidad ahí está la información que nos llegaba respecto de esta de este veredicto finalmente del tribunal las 13 con 38 informaciones minuto a minuto y la entretención permanente para nuestros amigos auditores eso es pingüino radio estos son los titulares comapa anunció la suspensión de la temporada y el despido de casi la totalidad de sus trabajadores cifras de coronavirus siguen sobre los 100 casos diarios de la región de magallanes y ahora se agrega una posible paralización de la región